Fue un debut, quizás no se quedaron con los tres puntos que era lo que se buscaba, pero ¿cómo te sentiste dentro del campo? Nada, bien, gracias a Dios me siento bien, creo que hicimos un buen partido, no se nos dio, pero bueno, estamos trabajando para cambiar esta situación. Completaste los 90 minutos de tu primer partido, tu debut, ¿cómo te sentiste dentro del campo? ¿Cómo estuvieron tus compañeros con vos? No, bien, bien, mis compañeros me apoyaron en todo momento, yo me sentí bien, después, bueno, gracias a ellos pude completar los 90 minutos, porque me ayudaron, me acompañaron, me llevaron todo el partido. En el segundo tiempo lo buscaron de todas las formas posibles y no se pudo dar. Y no, no se dio, no se nos dio, pero bueno, vamos a trabajar en la semana para poder revertir esto, como te dije recién.